Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra reseña más mía sobre escándalos en la Fórmula 1 y ahora les voy a hablar del Crashgate, o sea de este escándalo que ocurrió precisamente en el Gran Premio Singapur de la temporada 2008 de Fórmula 1 que como sabemos fue el primer Gran Premio Singapur de la Fórmula 1 y también la primera carrera en la historia de la Fórmula 1 y bueno, como todos sabemos este escándalo fue protagonizado por la escudería francesa Renault F1 Team y bueno, lo que ahora es Alpine y bueno, como sabemos luego de una temporada casi desastrosa se esperaban buenas expectativas de la escudería Renault sin embargo en la Q2, el automóvil pilotado por el español Fernando Alonso se detuvo después de un problema en la bomba de combustible y esto fue realmente dramático no solamente para el equipo sino que también para los aficionados porque la escudería Renault en ese momento tenía grande esperanza de luchar por las primeras plazas de la parrilla pero sorprendentemente para el día de la carrera, o sea el día siguiente Fernando Alonso terminó ganando el Gran Premio Singapur después de un accidente que como sabemos fue arreglado de la escudería Renault que como sabemos ese fue uno de los grandes escándalos de la historia moderna de la Fórmula 1 bueno, en ese momento Renault se llevó su primera victoria de Fórmula 1 desde el Gran Premio Japón de hace dos años antes, o sea 2006, de cuando Fernando Alonso ganó su segundo y último título bueno, todo ocurrió así bueno, recordemos que antes de la carrera en el signo Piquet, el piloto brasileño que bueno, recordemos que fue campeón de la primera temporada de la Fórmula M después, en el signo Piquet antes de la carrera se reunió con Flavio Briatore que en ese entonces era el máximo responsable del equipo francés y con el director técnico del equipo Renault, o sea Pat Simons quien después sería director técnico de Williams y que también, y que actualmente es director técnico de la Fórmula 1 bueno, y bueno, la curva número 17 fue la curva que fue elegida para que se provocara el accidente bueno, y además se aseguraba que también iba a estar la autoseguridad presente en el circuito y bueno, pero también acordaron la vuelta si no me equivoco, creo que fue la vuelta número 16 bueno, eso fue lo que pasó y eso fue precisamente para mejorar la situación de Alonso y bueno, y además y bueno, cuando comenzó la vuelta de formación cuando comenzó la vuelta de formación antes de que Piquet se pusiera antes de que Piquet Jr. se pusiera en cabeza ensayó como tenía ensayó la forma de cómo tenía que ser su accidente bueno, el trompo que hizo el patinaje que hizo fue muy similar al de su accidente y bueno, y en la vuelta número 16 bueno, es que no estoy seguro Piquet provocó el accidente y bueno, y además Fernando Alonso en ese momento era el único que había repostado y al salir de la calle de Pitts Alonso se puso detrás del safety car y detrás del automédico y además, bueno y así fue como Fernando Alonso ganó la carrera bueno, que como sabemos para Alonso fue su primera victoria desde el Gran Premio de Italia de un año antes, 2007 cuando corría para la escudería McLaren y además y además para un año después, en 2009 un año después, en 2009 después del Gran Premio de Hungría de esa temporada Piquet fue despedido del equipo Renault y bueno y además y fue reemplazado por el francés Romain Grosjean en ese momento en ese momento en ese momento en ese momento fue fue cuando tanto Piquet Jr. como su padre Piquet Sr. empezaron a demandar a Renault ante la FIA por por esa colusión del accidente y además y además ocurrió esto Piquet no fue sancionado porque su padre le pidió la inmunidad deportiva Fernando Alonso tampoco fue sancionado porque él jamás sabía de los planes de su jefe de equipo bueno y en cuanto al equipo Renault bueno el equipo Renault quedó desclasificada quedó desclasificada la temporada por dos años pero eso quedó en suspenso porque colaboró el equipo francés en el caso y bueno y además y además también se decidió que tanto Briatore como Simons se retirarían definitivamente del equipo por una parte Simons fue suspendido por cinco años de cualquier evento relacionado con la Fórmula 1 y y por tanto el empresario italiano Flavio Briatore fue suspendido de por vida de cualquier evento relacionado con la Fórmula 1 y bueno bueno y además en cuanto a Renault bueno se al final se decidió que el en caso de reincidencia la aplicación sería aplicada a la escudería francesa y bueno pero no solamente eso recordemos que recordemos que Renault también tuvo problemas con sus con con dos de sus patrocinadores porque tanto la empresa de la empresa financiera holandesa multinacional ING así como así como la empresa española de del mismo rubro o sea mutua madrileña decidieron no continuar siendo sponsor del equipo francés y a partir del gran premio del año 2009 donde se originó donde se originó esta polémica Renault retiró de sus de sus autos sus sus logotipos y fueron reemplazados por el logotipo de la marca El Rombo y bueno y además y además así fue este el Crash Gate de la historia de de la Fórmula 1 que ocurrió en el Gran Premio Singapur del año 1008 que fue su temporada debut la temporada debut para este Gran Premio Nocturno y bueno y esa fue para mí esta reseña y además voy a en algún momento en algún momento voy a traerles otra reseña más sobre escándalo de la Fórmula 1 voy a traer en esta ocasión voy a hacer una reseña doble para para el próximo capítulo voy a hacer una reseña doble que ambos fueron protagonizados por Escuderia Ferrari en el cual que son del Gran Premio de Austria del año 2002 y del Gran Premio Alemania del año 1010 y bueno y con esto cierro este video adiós camifuera chau